¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estamos aquí para empezar el siguiente nivelito. Vamos a darle rapidito en este modo premium que nos va a dar los puños. Los puñetitos. Vamos a encender un poquito esta luz. No, no, mucho mejor. Llega el vídeo hoy un poquito más tarde, pero porque he llegado de la Semana Santa y no me había dado tiempo de dejar el vídeo grabado de hoy. Y voy a grabarlo un poquito así de rapidito. Así que vamos para allá. Como es empezar el nivel 5 del premium, pues va a ser medianamente rápido. Hemos tenido ahí un par de cositas. Mira, empezamos con Edge directamente, así que eso me gusta. Me preguntaba uno, ¿cuál es mi equipo preferido? Pues claramente... Ah, solo tengo 3. Pensé que tendría 4. Realmente depende de la situación. Vamos a ver si tengo ya todos estos... De los Spark ya tenía todo. Es verdad, ¿verdad? De los Spark creo que ya tenía todo completo. Y efectivamente, tengo todos los héroes y todos estos completos. Me falta completar los supuestos 4 niveles para conseguir los aspectos de arma desbloqueados y me falta encontrar 2 enemigos. Así que... Vamos para allá. Creo que voy a ir por el de la izquierda, yo creo. No sé. Voy a ir todo por la derecha. ¿He empezado siempre yendo todo por la izquierda? Pues igual voy todo por la derecha. A ver qué sucede. Vamos a ir todo por la derecha. A ver qué enemigos me salen. A ver si hay alguno nuevo. Y demás, ¿vale? Yo creo que puede estar bastante bien. Así que... A ver qué pasa. Vamos allá. Solo hay estos enemigos de aquí. ¿Qué me los puedo evitar? Vale. A ver. Creo que tengo que saltar con Rabbit Luigi. Desde mi punto de vista. Y con Picharda. Así que... Vamos allá. O incluso ni saltar, porque... Si hago esto... ¿En serio? Solo le doy a eso. Uno, dos... A ver. Y con Pich... Con Pich si necesito saltar. Vamos a hacer... Con Edge... El movimiento aquí. Porque con Edge lo tengo rápido y fácil. Vamos a saltar. A ver, tío. ¡Joder! Si me pongo aquí... Con Pich... Les doy a todos. Vale. Pues nada. Les matamos... Rapidito. Con Edge... Me pongo... Tal que aquí... Y... Y ya está. Les mato a los dos. Y con este... Pues... Salto aquí. Y ya está. Y ya está. Y punto, pelota. No... No hay más que hablar. Poquito a poco... ¿A poco? ¿Con cuál me quedo? Con Ravid. ¡Eh! Bájate. Que te quedas ahí... Atontolinado. Vuelven para arriba. Puedo cambiarme a Pich. Que es darle una flechita para abajo. A ver... Voy a darle... Mira. A Pich. A Pich. ¿Por qué me bajas a Edge? Quiero a esta. ¡Ah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! No... Acabo yo muy convencido de esto. Pero bueno. Ravid Luigi dándolo todo. Muy bien, Ravid. Así me gusta. Cuatro minutitos que llevamos. Dos primas de habilidad. Y este Lázaro. ¿Cómo... ¿Cómo empiezo? Con Edge directamente. No me lo va a pedir nuestra querida amiga Juanita. Y a ver... A ver... Vamos a ir por el lado derecho. Así que... Vamos a pasar de Ravid Estela. No voy a darle todavía... No voy a darle todavía... A los... Estos de habilidad. Así que... Me da un poquito igual. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Tu, 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 tu... Aquí estamos. Vale. Ojo malvado. Derrotar a ocho enemigos. Vamos allá. A ver. Acelerón doble... Acelerón doble... Con perdón. Que nos llevamos. Acelerón... Esto que es... Ataques al picador me da un poquito igual porque estos son neutros. Y vamos con Edge. Todos atacan en área. Aún encima, claro. A ver. ¿Dónde hay más enemigos? Ahí detrás. Vamos a mover esto un pelín para aquí. Puedo dejar a este... A ver, con... Espera. Con Rabbids mato a estos dos. No les mato, ¿eh? ¿Y qué tengo? Ups, me voy. Le puedo hacer el... Ups, me voy a estos. Hacemos así. Y con esto yo creo que les mato, ¿no? Porque... A ver, con... Con Edge les mato seguro a estos dos. Solo mato a uno seguro. Uh, pues no me gustaría... No asegurar... El matarlo. Vamos a darle con Edge. A ver, es mato a los dos, tío. Vamos a saltar. Vamos con Rabbids Luigi hasta el máximo. Y aquí... Cataplum. Cataplum, chimplum. Ay, no se quedó. Me quedáis un poco vendidos. Prefiero que me dé uno. Buf, me van a dar de todo. Este... Buah, y no puedo saltar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puedo saltar con Edge. Pues... Voy a darle la protección, ¿eh? Bueno, este... No llega, ¿verdad? No llega. Vale, pues vamos a darle la protección. Y me voy a quedar aquí. Y con este otro me quedo tal que aquí. Y ya está. Porque... Con esta... Tampoco hago nada. Puedo atacar eso, pero... Sin más. He visto dos ahí. Sale otro. Me va a atacar. Ah, está este. Vale. Pues sí que tienen rango esos, ¿no? Tenemos la protección, ¿eh? Se van acercando todos. Perfecto. Bajaros ahí todos. Genial. Oye, no me voy a quejar. Con Edge. Vamos a intentar con Peach saltar. No, vamos a ir con Edge el salto. Para aquí. Y... Hacemos así. Y podemos... Va, este no hace falta curarse. Así que vamos a hacer... Este triple ataque. Y hago el aluvión de espadas. Y con este... Puedo... Puedo, puedo, puedo saltar. Pero me interesa atacar a aquel de aquí. Me interesa atacar a estos tres. Lo interesante sería atacar a estos tres. Puedo intentar... Saltar... Aquí. Perfecto. Aunque no le hago... Acelerón, pero mueren. Me quedo aquí. Va, sí, me quedo aquí. Mueren todos. Buah, que me da también a los míos. Qué mala suerte. Ah, bueno, pues... Mala suerte sobre todo por el aluvión de espadas, tío. El aluvión de espadas de Edge... Me hubiese venido muy bien. Ahora, vamos a atacar... A este de aquí. Hacemos el acelerón. Y... Ataque... Sí, vamos a hacerle esto. Porque no tengo escudo. Ataque salpicadura. Y desplazo a aquel de allí de arriba. Ahí va. Perfecto. No le da el barril, ¿no? Vale, perfecto. Turno del enemigo. Me quita la protección de ahí. Buah, me van a masacrar a Rabbit Luigi. Buah, que aún encima me salgo del este. Me lo matan. Qué mala suerte, tío. Qué rango tienen, tío. Qué rango, eh. Ojito con el rango. A ver. No llego. Con ninguno de los dos le acelero una S. A ver. Uf, no sé yo qué me interesa más, eh. Tengo uno muerto. Me quedan otros dos. Me interesaría con los dos ataque en área. A ver. Con este... Podría llegar... No, no llego ni de broma. Puedo hacer... Es que con este... Buf. ¿Con cuál hago el acelerón? Creo que con Edge. Voy a hacer el acelerón. Y me pongo aquí. Vale, perfecto. Me pongo aquí el ataque vampiro. Me recupero un nada, pero me recupero. Y... Vamos a por este. Le matamos. Adiósito. Me queda ahí como un poco vendido, parece. Pero bueno. Eh. Ah. Estaba flipando de que no me dejase... 102. Y turno del enemigo, porque... No voy a hacer nada más. Me quedaría solo uno por matar, que va a ser el azul este, que se va a subir... No, no se sube. Este escapa. Ah, pues mira, este azul. Y ya está. Y ya está. No tengo manera de darle, ¿eh? Con este... 0% de darle. Ahí los desplazo, ¿eh? Y les tiro... Uno fuera... Uno muerto. ¡Ay! ¿Por qué poquito? Pero este muerto, ¿no? Ya está. Fuera. Bien jugado. Pude no haber muerto con Rabbid Luigi, pero bueno. Con Peach, entiendo. Qué pena no poder subir a Ivy sin perder mucho tiempo, pero lo vamos a hacer. Son muchas moneditas. Son cinco, ¿eh? Que siempre dudo si son diez o son cinco. Son montones de cinco monedas. Hacemos la jugadita. Pero no te bloquees ahí, tío. Qué manía. No quería saltar. Por una vez que no quiero hacer la 13-14 de saltar... Bueno, 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 bueno. Saltamos por ahí. Y bueno, primeros dos nivelesitos. Vamos a ir dejándolo por aquí en este vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.